¿Cuándo nos encontramos aquí en Casino Fiesta y me encuentro un gran amigo? Sí, gracias, Luis. Aquí estoy con el señor Willy Granados que está en cumpleaños, está en Natalicio. Mañana, ¿dónde tendrá usted el pelón? Mañana, Willy, cuéntame. Mañana estamos disfrutando el Rincón de Pedro en San Francisco de Río, ¿no es una buena? ¿A pasar a la familia esto? Claro, claro. Hoy yo viví aquí para que estuvieras con nosotros. Willy ha estado trabajando conmigo todo el año, pero es el campeonato nacional de Graoki. De verdad que un agradecimiento enorme. Por eso le trajimos un poquito que ahora vamos a estar lavando, para que usted, mi amigo que está en casita, también celebre el Natalicio del señor Willy Granados, la primera voz de gaviota. Willy, invita a la gente para que escuche tus videos en la página. Claro, claro. Invita a los años 100, también, en las redes, Willy Granados, y hoy en el medio oficial, o Willy Granados, ahí le da la line a la mano y pues puede estar enterado de todas las actividades que tenemos con el grupo de aviones. Claro, y muy importante, tenemos una página, Willy, que se llama Partes Casino Fiesta Karaoke. Ahí usted puede estar sabiendo nuestra agenda, sabiendo todo lo que estamos haciendo aquí, que próximamente es la gran final. Muy bien, claro. 300 dólares, la final completa. La final completa. 300 dólares, 200 dólares y 100 dólares. Así es que no se quede sin campo, recuerden que es un pequeñito lugar, reserva por tiempo. Willy va a estar con nosotros. Ahí estaríamos. Gracias, Willy. Felicidades, nos vemos. Aquí estamos.